Grupo Eclipse presenta En la inauguración de la Casa Priista Municipal de esta comunidad, Gaspar Quintal Parra, presidente del PRI en el Estado, pidió a los militantes de esta región oriente del Estado sacar el orgullo de los verdaderos priistas este 2 de junio. Los priistas verdaderos no traicionamos como lo hacen otros, que primero estuvieron en el PRI, gozaron del PRI, usaron al PRI y traicionaron al PRI. Por eso están fuera del PRI y por eso ya no los queremos en el PRI, afirmó el diputado local. Recordó los tiempos del exgobernador Víctor Cervera Pacheco, que en paz descanse, cuando lo acompañaba a entregar apoyos de programas sociales y ahora regresa a Yashkabá, porque ya es tiempo de que Ariel Peña llegue a la presidencia municipal, porque muchas veces esos traidores le negaron su derecho a ser nuestro candidato. Gaspar Quintal Parra 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 Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy y desde Atishkocop te quiero hacer una invitación, haz algo todos los días para que tu metro cuadrado mejore y no solamente tu estado, el estado de Yucatán o cualquier estado donde estés viendo este video. este noticiero sino también el país de México va a mejorar. Ahora sí, que continúe la fiesta de noticias y este tiene que ver con el YEPAC porque firma un convenio para las próximas elecciones. Te comparto los detalles ahora. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán suscribió hoy un convenio de colaboración y apoyo institucional con el Tribunal Superior de Justicia del Estado con el objeto de acceder a información del Poder Judicial para asegurar que las personas candidatas cumplan con los requisitos legales como el no tener antecedentes penales por delitos relacionados con la violencia de género y deudores alimentarios morosos, entre otros. Firmaron el acuerdo por el Poder Judicial de la magistrada presidenta María Carolina Silvestre Canto Valdés y por el YEPAC el consejero presidente Moisés Bates Aguilar, quien en el acto celebrado en la Sala de Juntas del Centro de Justicia Oral de Mérida destacó la importancia del convenio al señalar que con ello se cumple no solo un mandato legal, sino también con un reclamo social. Explicó que en el caso de la verificación de la elegibilidad de las candidaturas, sin duda el YEPAC no podría cumplir con su labor si no contara con la información que posee el Poder Judicial y externó su confianza en que el 2 de junio llegaremos en unidad para tener un proceso ejemplar y exitoso donde la ciudadanía pueda votar por candidaturas legítimas por la autoría electoral. Aquí desde Tichocop te quiero compartir que en Grupo Eclipse nos interesa mucho el ámbito político y esto tiene que ver con el Distrito 6 y Víctor Hugo Lozano Poveda. ¿Quieres saber de qué te estoy hablando? Te comparto los detalles ahora. A casi un mes del inicio de las campañas federales, Víctor Hugo, candidato a diputado federal por el Distrito 6 de Yucatán, continúa recorriendo casa por casa el Oriente de Mérida y todo Canacín. En un productivo día de actividades, el candidato saludó a las y los habitantes del distrito en caminatas por las colonias Reparto Granjas y Morelos Oriente, así como un volanteo en la Manuel Ávila Camacho. Durante su recorrido se escuchó las inquietudes y necesidades de los vecinos de la zona y de igual manera se comprometió a regresar al distrito como diputado federal. Estas actividades de contacto ciudadano se han vuelto cotidianas en la agenda del candidato. En ellas, el candidato también ha aprovechado para compartir sus propuestas, las cuales consisten en fortalecer la seguridad, impulsar la generación de empleos bien pagados, así como la defensa y mejora de los apoyos sociales. En Grupo Eclipse normalmente hacemos las noticias donde se generan en las calles de la blanca Mérida y Yucatán, pero no estamos en Mérida, estamos en un pueblo mágico que se llama Tixcocó, pero no estoy solo, estoy con mi amiga que se llama... Ana. Oye Ana, te tengo una pregunta. Imagínate que del otro lado de la cámara hay una persona que no conoce aquí. ¿Qué le recomendarías hacer? Que venga a comer unos deliciosos panuchos y a comprar hamacas. Perfecto, en algún lugar en especial, ya sea para comprar hamacas o panuchos o cualquier lugar es bueno, bonito y barato. ¿Qué recomiendas? Comprar hamacas. Cualquier lugar. Ahí está, si tú no conoces la hamaca que está deliciosa para que descanses o duermas, vente aquí a Tixcocó que tiene los mejores precios y los mejores modelos. Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias más cerca de ti. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. No puedo... Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. Hoy nunca tan explicado en el momento importante. Vamos a ver. Mendoza de Ciudad Digital presenta... Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Hoy en el Cheque de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué le hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decaente! ¡Decaente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... ¡De maricón! ¡De maricón! Macta, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Cheque de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡De maricón! Hotel Los Aluces 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 Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Espero que hayas disfrutado de este corte comercial, muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Y estamos en un lugar emblemático, estamos en la iglesia del pueblo mágico de Tixcocop, aquí en el bello estado de Yucatán. Y si nos estás sintonizando ahorita, no te preocupes, como dicen por allá, más vale tarde que nunca. Y te quiero compartir el resumen de las noticias que tiene que ver 100% en el ámbito político. Gaspar Quintalparra dice que el PRI es el mejor, Víctor Hugo Lozano Poveda lo apoyan en el distrito número 6 y el YEPAC firma convenio para las próximas elecciones. Te comparto el resumen, yo me quedo aquí desde la iglesia de Tixcocop para continuar con la fiesta de noticias. En la inauguración de la casa priista municipal de esta comunidad, Gaspar Quintalparra, presidente del PRI en el estado, pidió a los militantes de esta región oriente del estado sacar el orgullo de los verdaderos priistas este 2 de junio. Los priistas verdaderos no traicionamos como lo hacen otros, que primero estuvieron en el PRI, gozaron del PRI, usaron al PRI y traicionaron al PRI. Por eso están fuera del PRI y por eso ya no los queremos en el PRI, afirmó el diputado local. Recordó los tiempos del ex gobernador Víctor Cervera Pacheco, que en paz descanse, cuando lo acompañaba a entregar apoyos de programas sociales y ahora regresa a Yashkabá, porque ya es tiempo de que Ariel Peña llegue a la presidencia municipal, porque muchas veces esos traidores le negaron su derecho a ser nuestro candidato. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán suscribió hoy un convenio de colaboración y apoyo institucional con el Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el objeto de acceder a información del Poder Judicial para asegurar que las personas candidatas cumplan con los requisitos legales, como el no tener antecedentes penales por delitos relacionados con la violencia de género y deudores alimentarios morosos, entre otros. Firmaron el acuerdo por el Poder Judicial de la magistrada presidenta María Carolina Silvestre Canto Valdés y por el YEPAC el consejero presidente Moisés Bates Aguilar, quien en el acto celebrado en la Sala de Juntas del Centro de Justicia Oral de Mérida destacó la importancia del convenio al señalar que con ello se cumple no solo un mandato legal, sino también con un reclamo social. Explicó que en el caso de la verificación de la elegibilidad de las candidaturas, sin duda el YEPAC no podría cumplir con su labor si no contara con la información que posee el Poder Judicial y externó su confianza en que el 2 de junio llegaremos en unidad para tener un proceso ejemplar y exitoso donde la ciudadanía pueda votar por candidaturas legítimas por la autoría electoral. A casi un mes del inicio de las campañas federales, Víctor Hugo, candidato a diputado federal por el Distrito 6 de Yucatán, continúa recorriendo casa por casa el Oriente de Mérida y todo Canacín. En un productivo día de actividades, el candidato saludó a las y los habitantes del distrito en caminatas por las colonias Reparto Granjas y Morelos Oriente, así como un volanteo en la Manuel Ávila Camacho. Durante su recorrido se escuchó las inquietudes y necesidades de los vecinos de la zona y de igual manera se comprometió a regresar al distrito como diputado federal. Estas actividades de contacto ciudadano se han vuelto cotidianas en la agenda del candidato. En ellas, el candidato también ha aprovechado para compartir sus propuestas, las cuales consisten en fortalecer la seguridad, impulsar la generación de empleos bien pagados, así como la defensa y mejora de los apoyos sociales. Ahora sí, ya estás informado con el resumen de las noticias y seguimos con temas que tienen que ver con el Estado de Campeche, con el Poder Legislativo y con Marcela Muñoz, que es la continuidad al caso que hemos estado llevando en Grupo Eclipse. Disfruta la noticia. A más de una semana del paro laboral de la Corporación Policiaca en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Poder Legislativo de Campeche, Antonio Gutiérrez Jiménez, afirmó que la marcha y el paro están patrocinados por la oposición política al gobierno de Laida Sanzores y aunque sí reconoció la molestia de los policías, minimizó que más de 12.000 personas se unieron a una marcha por el malecón de la ciudad. La presencia de tantas personas sí significó algo para el legislador morenista, pues reconoció que existe molestia entre los agentes de la policía e incluso confirmó que desde noviembre les hicieron llegar una denuncia anónima de la situación, pero no respondió el llamado. Gutiérrez Jiménez prefirió culpar directamente a la oposición al gobierno del Estado como el Partido Revolucionario Institucional PRI, Movimiento Ciudadano, MC y al Partido de la Revolución Democrática, PRD, debido a la presencia de algunos políticos de dichas instituciones políticas, sin destacar que hubo familiares de los agentes policíacos que mientras están en paro laboral mantienen sus actividades de vigilancia, pero sin llegar a casa. Y desde Tixcocop seguimos con las noticias del ambiente político y esto tiene que ver con Huacho Díaz Mena y su propuesta Renacimiento Maya. Te comparto los detalles ahora. El candidato a la gubernatura de Yucatán por Morena, PT y PBM, Joaquín Huacho Díaz Mena, dio a conocer este día su propuesta denominada el Renacimiento Maya para un mayor fomento económico e inversión en el Estado que acaben con la desigualdad. En este proyecto destacan proyectos como el Puerto de Altura de Progreso, el Nersoring, las dos termoeléctricas que ya se construyen, el gasoducto Custal 2 y promover lo hecho en Yucatán. Díaz Mena resaltó que buscará sentar las bases para conseguir un mejor Yucatán para todas y todos, creando todos los elementos que requieren las empresas locales, nacionales e internacionales y que exista en la entidad una plataforma logística que aproveche la cercanía con el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, para que vengan a invertir y crear empleos mejor pagados, que es lo que le da bienestar a los ciudadanos. Esta propuesta transformará la realidad de nuestro pueblo, vamos a mejorar la infraestructura y fomentar un ambiente propicio para la inversión y desarrollo, reduciendo significativamente la pobreza, dijo. Y seguimos con noticias, pero esta detalla nacional y tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador y con el apoyo que le da a los migrantes de Venezuela, Ecuador y Colombia. 110 dólares, te comparto los detalles ahora. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que México extenderá el plan de apoyo para la repatriación de migrantes de Colombia y Ecuador y subrayó que su administración tiene que destinar alrededor de 4 mil millones de dólares para atender solo lo que tiene que ver con el tránsito migratorio por el país. A pregunta sobre el convenio firmado con el gobierno de Venezuela para la repatriación de migrantes de esa nación sudamericana que se anunció la semana pasada con la que la administración mexicana da 110 dólares mensuales durante un semestre a quienes acepten regresar a sus lugares de origen, el mandatario abonó que se está por firmar sendos convenios con Ecuador y Colombia. Y lo mismo hacemos en retorno a Guatemala, Honduras. Ahora estamos haciendo un convenio ya con Colombia porque es otra nacionalidad que ha aumentado mucho y con Ecuador para poder retornarlos a sus países con estos programas. Y continuamos con el tema político y este tiene que ver con el candidato Renan Barrera Concha y con su propuesta de que va a ampliar el sistema VAI-20. Comparto los detalles ahora. Ampliaremos rutas y unidades y beneficiarios de tarifa social para yucatecos que más lo necesitan. Aumentaremos conectividad estatal ampliando el exitoso modelo de movilidad VAI-BEN y beneficiaremos la economía popular yucateca aumentando el número de beneficiarios de tarifa social. VAI-BEN es un sistema de transporte público exitoso implementado por nuestro gobierno estatal panista que vamos a impulsar con todos los próximos seis años. El VAI-BEN es un sistema de movilidad amable y sostenible que permite a la población realizar traslados más rápidos y eficientes en el que ahorran tiempo y dinero. Actualmente ya está funcionando en Mérida, Tecach, Valladolid y Ticimín. Y en los próximos seis años vamos a ampliarlo a más municipios del interior del estado, expresó Renan Barrera Concha, candidato de los partidos Acción Nacional PAM, Revolucionario Institucional PRI y Nueva Alianza. Estamos en un lugar mágico, en el pueblo de Tixcocop, pero no estoy solo, estamos en el mercado y estoy con mi amiga que se llama... Cindy. Preguntota, imagínate que del otro lado de la cámara hay una persona que no conoce Tixcocop, ¿qué le recomendarías hacer aquí en este bello lugar? Este, más que nada que visiten las hamacas de Charrito, el mercado municipal, los famosos panuchos, los jugos... ¿Y aquí qué es lo que haces? ¿Qué es lo que vendes? Cuéntamelo todo. Aquí vendemos jugos, cocteles, este, el famoso jugo verde, el vampiro, licuos de chocomil, de leche, cocteles, hay variedad de cosas. Pregunta, ¿de qué hora a qué hora estás para vender esos ricos y deliciosos jugos? De 6 de la mañana a 11 de la mañana. ¿Y tu local cómo se llama? Es el Mercadito de Pazos. Pues ya tienes un lugar sano para disfrutar de un buen juguito. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Vamos a un corte comercial. Hoy, en el Shrek de la Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. Mejando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Defente! ¡Defente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... ¡Tarquín! ¡Yi! Macta, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Hotel Los Aluces! 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 Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Regresamos de un corte comercial y seguimos aquí en el bello lugar de Tixcocó, pero no estoy solo, estoy con mi amigo que se llama... Hola, buenos días, soy Hugo Madera. Oye Hugo, una preguntota, imagínate que del otro lado de la cámara hay una persona que no conoce Tixcocó, ¿qué le recomendarías hacer? Bueno pues aquí hay variedad, claro que sí, en la comisaría de ruinas hay muchos cenotes y acá pues más que nada las hamacas, los panuchos. Oye, ¿a qué te dedicas? Cuéntamelo todo. Bueno pues aquí estamos en la carnicería. ¿Cómo se llama tu carnicería y qué tipo de carnes vendes para que le hagamos publicidad? ¿Cómo no? Claro, claro, es de carne de cerdo y es la carnicería madera. ¿Y de qué hora, qué hora pueden comprar su carne de cerdo de la mejor calidad? De 7 de la mañana hasta 1. Pues ya tienes un lugar para comprar carnes y muchas opciones para disfrutar de este pueblo mágico de Tixcocó. Ahora sí, vamos a la hatch de las noticias, como decimos los yucatecos son la última y esta tiene que ver con el aspecto internacional. Disfruta la noticia. Agricultores arrojaron betabeles y estiércol a la policía de Bruselas este martes, mientras cientos de tractores cerraron de nuevo calles próximas a la sede de la Unión Europea, donde los ministros de Agricultura de los 27 países buscaban aliviar la crisis que ha llevado a meses de protestas en todo el bloque. Los agricultores protestan por la excesiva burocracia, el aumento de las restricciones ambientales y el bajo precio de las importaciones desde Ucrania. Dejemos de vivir de nuestra profesión, decía un cartel de un tractor que bloqueaba una calle principal donde había heno, patadas, huevos y estiércol tirados por todas partes. Cuando algunas de las protestas se tornaron violentas, la policía arrojó gas lacrimógeno y disparó cañones de agua para aumentar a raya a los agricultores y a unos 250 tractores. Mientras los ministros se reunían para impulsar medidas para aliviar la crisis, las autoridades pidieron a la población que se mantuviera lejos de Bruselas y que trabajara desde casa tanto como fuera posible. Pues desgraciadamente tenemos que decir hasta luego, pero recuerda que tenemos una cita de lunes a viernes a las 10 de la mañana. A nombre de todo Grupo Eclipse también queremos decir gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy, entrada a tu dispositivo móvil. Recuerda que somos pioneros y únicos de los noticieros que transmitimos donde se generan las noticias. Normalmente en las calles de la Blanca Media de Yucatán, pero en algunas ocasiones especiales, literal, vamos a algunos municipios mágicos. Y ahorita estamos en el mercado municipal Manuel Romero Ancona, en el bello municipio de Tixcocop. Y desde aquí te queremos compartir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. Las personas que sacan lo mejor de lo que les pasa en la vida es cuando la vida les sonríe. Pase lo que pase en tu hermosa vida, en tu hermoso viaje, busca el aprendizaje en los fracasos, en los fallos y busca disfrutar también todos los días. Para poder decir al final, hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Nos vemos mañana. ¡Gracias!